¿Te sientes bien, Alien? Sí, a veces hago eso. Pero solo cuando reflexiono sobre la existencia misma. Digi Digi Hall. Bueno, presentémonos para la audiencia. Yo soy Blue, pero curiosamente soy el Caballero Gris. Hola, yo soy Lali Nabeja. Yo soy Alex, y este Dumi me estaba viendo feo. Ya deja de oprimirlo, tiene derechos. Alien estás empezando a preocuparme. Vayamos a salvar el mundo del hechicero Gey. No eso suena muy aburrido, mejor salvemos al mundo del hechicero Gey. Pero eso fue lo que... Cállese, fue mi idea. Ustedes dos, deténganse, no les meto el sable en el ojo ciego. Pero el empezó, es el legendario ofresor del escudo, es igual de él. Eso nadie lo discute, además presiento que se va a gitaner todas las monedas para él solo. Por supuesto que no, el emo es emo, yo no, yo soy... Sensual. Pero si estás más feo que una patada en los... Este va a ser un viaje largo. He venido de tierras lejanas y ni siquiera por mi rancho de cucarachas espaciales he visto algo tan feo. Nadie te va a creer eso, estoy hermoso. Los dos están bien culeros. De todos modos los otros como tú están muertos, que buen reino. Oh, un objeto, es mío. Carajo. Te lo mereces por feo. Oh no, se las llevan. Una de ellas dejó una pizza. ¿Por qué nos quedamos sin hacer nada? Cállate, es parte del guión. El guión también dice que estás feo. Al menos yo no vivo pegado a un casco. Ey, eso es ofensivo. Tú eres ofensivo. Un momento, uno de ellos intenta escapar. Vuelve aquí marica. A nadie le importa cabeza de tornillo. El exicero culiculero nos espera. Otro yo. Oye, ¿no sabes si podemos quitarnos los cascos? Yo no sé, solo quiero sofabomacapo. Todo un me delicia. Qué alegría, un brasileño. Que ninguno de ustedes dos haga referencias a Ricardo. Mínimo podemos poner la musiquita. No. Pues que apretada, ojalá se te caiga el pelo. ¿Quieren detenerse? Quiero comprar ese jugo de sandía que hay ahí. Yo no veo nada, es más, ni siquiera sé lo que es una sandía. Eso te pasa por no ser sensual como yo. No puede ser, no me alcanza. Ja, por cerda. Te tenemos todo lo que necesitábamos, vámonos. No, yo quiero una mascota y una mejor arma. Podemos volver después. No, 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 no lo quiero ahora. Blue, trae rápido a un psiquiatra. Llegamos, ¿estás contento ahora cabrón? No, quiero al pinci gato, ¿dónde está el pinci gato? Tu obsesión con las necos llegó demasiado lejos. Estás enfermo güey XD. Callate cochino trapo asqueroso. Oye Blue, ¿qué hace esta mascota? Te regenera la vida con el tiempo. Oh, el pinci gato. Ese gato no se ve muy cómodo contigo. No es muy útil realmente, me quedo con mi jirafa. Callense, ustedes no entienden el poder del pinci gato. Aléjate de mi Firulais. Oye amiga, ¿qué hace esto? Genera una cantidad de oro con el tiempo. Que te alejes carajo. ¿Ya terminaste amante de las necos? Sí, vámonos de viaje. No esperen, las armas. Esto está mal, no puedo agarrar ninguna. Eso te pasa por desafiar mi autoridad como el hermoso del equipo. No, no tenemos el nivel, quizás sea por eso. Espero que sí, no quiero andar explorando el mundo con un dildo verde que dispara rayos láser en las manos. Eso suena demasiado desagradable. No seas racista, durante generaciones mi gente ha peleado sus guerras con dildos como este, dicen que en las manos adecuadas pueden provocar el... Placer absoluto. No estoy seguro de si podré dormir tranquilo sabiendo que estás cerca. Podemos dormir juntos a Niki. Eso es lo más gay que he oído el día de hoy, y vaya que viniendo de ustedes eso es poco. ¿Te equivocas cabeza de sal, chica? Mi base no tiene género, nos reproducimos desmentrándonos unos a otros a base de mordidas en el ano. Fingiré no haber oído eso, y trataré de olvidarlo mientras veo Lolicon, que es más sano. De hecho, mi boca tiene esta forma porque está diseñada para traer pareja. Pero dijiste que no tenían género, ¿cómo es que eso es posible? Mira yo no te estoy cuestionando, si te puedes morder el culo tú solo, así que no me cuestiones porque necesitamos hacer un cien pies entre 42 miembros de la especie, para dar a luz a uno solo base de mordidas. Aunque también funciona cortándonos las antenas, de la antena sale otro hoyo y a mí me sale otro hoyo en la antena. Eso es jodidamente perturbador. No necesitaba oír eso, tenía hambre pero ya me la quitaste cochino alguien muerde culos. ¿De dónde vengo eso es una declaración de guerra a mano cambiada? ¿Quieren concentrarse en el hecho de que hace unos minutos estábamos en una cantina y ahora estamos en el medio de una guerra? No, prefiero seguirles hablando de mi reproducción asexuada, que requiere de ambos géneros inexistentes de todos modos. Como carajos pueden ser y no ser a la vez. Es que soy de género fluido, lo que quiere decir que me identifico como una botella de agua. No creo que funcione así. Esperen, ¿por qué tengo una paleta? No se suponía que sería así, acabo de cometer homicidios con una paleta, y pensar que iba a comérmela. Eso me recuerda a un puzzle. Cometela de todos modos, ya tiene mermelada roja. Eres un flojo blue. Hasta que ya se movieron, mi danza surtió efecto. Claro que no cochino, solo revisé mi celular. Ahí viene el jefe. Hora de oprimir. Cállense, mi danza funcionó, no lo sé. Espero que estés listo para la... Cabra en llamas culera, voy a oprimirte cueste lo que cueste. Incluso si tengo que darte la virginidad del alguien. ¿Espera qué? ¿Quién te dijo eso sucio degenerado? De esta si no te salvas. Ah, mi pobre espalda. Creo que se le rompió algo importante. Él es el tanque, estará bien. Ahora volvamos a la misión. ¿Ya puedo ser un aneco kawaii? No. Deja de querer convertirte en trap, los trapos son malos. Si esta cosa no tiene género no veo cómo puede volverse trap. No te le unas, o es que ya te lavó el cerebro con eso de ser trap. Solo creo que eres un paranoico. ¿Qué? Soy el tirador. Como el flojo del administrador se quedó sin ideas en el transcurso del nivel decidimos adelantar hasta la puerta. Tengo una idea. Más te vale que no nos metan copyright por esto. Eso debería haberlo dicho yo. No carajo, no hagas eso de nuevo. Deténgase cochino. ¿Te refieres a esto? Ya basta, me estás perturbando. Deja de sobreexplotar el ultra instinto. Si no tuvieras la cabra en gamas, no te habría partido el culo en 27 ángulos distintos. Solo están celosos de que la maga me haya dado polvos mágicos. Esos no eran polvos mágicos. Esto es malo. Te lo dejo, Alex. Oigan, no me dejen sola. No podemos pelear contra él. Está malísima. Deja de ver lo mamado que está y ya salgo a bien cubriado. Intenten cubrirse los ataques y evitar sacrificar demasiado. Carajo, adiós. Me están dejando todo el trabajo. Ni fichu. Creí que no tenías género. Se suponía que no, pero me quedo tan fuerte que redujo mi evolución. Eso es extremadamente extraño. Dejen de dejarme solo. Yo soy el que hace todo el trabajo. ¡Dejado! Oh no, es un experto de maniobras masturbativas. ¿Qué carajos se supone que eso significa? Me dejaron solo. Aux, mi coxis me duele. Significa que se puede masturbar mientras se va de los ataques. Blue, voy a disminuir tu sueldo. Tú fuiste quien me convenció de narrar esto. Tú no eres la que está aquí con ellos. De todos modos, tengo que aguantarlos a los tres. Aléjate de mí. No intentes morderme el trasero. Debería detenerlos. A menos que... ¡Pu! Rayos, creo que mi tecnología fue demasiado Solo tuvimos piedad de ti ¿Entonces no están muertos? No, así que prepárate para lo que se te viene Eso fue completamente necesario